Como parte de lo establecido en la ley electoral para la segunda etapa de las elecciones generales, en Granma, en sesión extraordinaria, se reunieron las 13 asambleas municipales del Poder Popular. El municipio de Bayamo es representativo, donde la presidenta de la comisión de candidatura presentó a los nominados como representantes del pueblo, donde los delegados pudieron opinar por su derecho y aprobar. En Granma están propuestos 83 delegados a la Asamblea Provincial y 42 diputados. En ambos casos, el 50% de los nominados son delegados de circunscripción. Según la composición, están representados todos los sectores y organizaciones de la sociedad granmense. Previo a estas asambleas, las comisiones de candidatura consultaron en centros de trabajo, comunidades que reafirman la calidad y vocación revolucionaria de los hombres y mujeres nominados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.